¡Hueja! ¡Acompáñenos en la Rota del Riker en este capítulo de esta semana! Viene a la ciudad de La Tacunga por una invitación de mi amiga María José. Quedamos en encontrarnos en un evento que ella va a estar trabajando. Me dijo que era en una iglesia así que voy a ir a buscarla. El problema es que al llegar tratando de buscar en los mapas en el celular se me va la batería. Así que tuve que empezar a preguntarle a toda la gente acá en el centro, en la plaza, que es una de las más importantes de La Tacunga. Hola, ¿qué tal? ¿Les puedo hacer una pregunta? ¿La iglesia de San Francisco? Creo que es. ¿Esa? Creo que es. Ya, gracias. En el cual la gente trató de ayudarme. ¿Qué tal? ¿Les puedo hacer una consulta? ¿La iglesia de San Francisco? A decir verdad, nos conocemos. No, no hay problema, gracias. Gente, pero me mandaba para allá, me mandaba para acá. Corre, que ya, ya. Hasta que llegué a una iglesia en el cual pensé que era la iglesia de San Francisco. Aleluya. Llego a esta iglesia, que es muy antigua, muy bonita, y aprovechando que no hay nada de gente, empiezo a recorrer todos sus rincones y verte el arte que tiene. Así que, nada más que después de estar en esta iglesia asombrosa, grande y preciosa, me siento a esperar el evento. Y en su interior sigo esperando que empiece el evento. Y sigo esperando. ¿Qué hace joven aquí? Esperando el evento. Aquí no hay ningún evento. El evento es allá en la iglesia de San Francisco. Pero esta no es la iglesia. Esta es la iglesia de la catedral. Pero avisarán, llevo una hora esperando. Le han informado mal. ¿Y cómo llego allá? Vamos, yo le indico. Gracias. Chuta, llegué tarde en la Majo, no me pudo atender. Estaba la gente ya en la iglesia en esta reunión especial que tenían, así que obligado a esperarla para ver si podemos conversar con ella. El medio salto que dejó la Majo, ven acá. Se están quedando dormidos y despertaron al lado del otro lado. El aloncito está así. Y miren, me hace. Acabo de ya hablar con la Majo y nos pusimos de acuerdo para juntarnos en su cafetería. Así que voy a aprovechar y irme a cambiar para sacar un poco de este frío de las tardes heladas de La Tacunga. Y después ya en la noche poder planificar todo lo que es la ruta para el Cotopaxi el día de mañana. La Tacunga es una ciudad que se encuentra en el centro del Ecuador, a 2750 metros sobre el nivel del mar. Tiene un centro histórico, hermoso y con mucho arte e historia. Por esto fue declarada Patrimonio Cultural del Ecuador desde 1982. Cuando llegamos a Kunani, la atención de María José, su propietaria, es única. Uno en verdad se puede sentir a gusto en este lugar. Majo, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo te fue en el evento? Muy bien. Realmente estábamos contentos porque hubo bastante acogido. Hubo muchísima gente que estuvo interesada. Entonces yo creo que es el buen inicio para ganar otros proyectos. Te asusté, ¿eh? Sí. Por suerte no grita y en medio de la iglesia. Te vi llegar al techo yo cuando estaba ahí, cuando te saludé. La otra vez había quedado en venir a ver. Así que, ya que estoy aquí, si me puedes mostrar tu cafetería y que podamos ver y que la gente la conozca también. Por supuesto que sí. Bueno, este Kunani en un principio era... Perdón, ¿por qué se llama Kunani? ¿Por qué le pusiste Kunani? Bueno, Kunani viene del término Yactata Kunani. ¿Ya? Cuenta la historia que cuando vino Huaynacapa aquí en los territorios de lo que es ahora la Tacunga. Como parte de la conquista Inca, él trajo mitimaes de lo que era de Bolivia y también de la región de Perú. Entonces, cuando vinieron estas comunidades, Huaynacapa les recibió y les dijo Yactata Kunani, que es esta tierra os doy, os ofrezco. Claro, entonces yo me quedé con el Kunani, que es os doy, os ofrendo. Y a la larga también ese es el significado de lo que queremos nosotros dar, ¿no? Que parte de la Tacunga se ofrece tanto al turista, a la gente de aquí de la ciudad y también a la gente que viene de afuera de otros países. Uno en verdad se puede sentir a gusto en este lugar. Y es que el orgullo y el amor que María José tiene a su ciudad y a su provincia se refleja en cada uno de los objetos que aquí encontramos, además de los que preparan y sirven aquí. Te voy a explicar un poco más de lo que es. Y yo con mucha nostalgia recuerdo cuando mi abuelita, cuando era muy chiquita, nos daba siempre el chocolate, justamente un chocolate de tableta, que era un chocolate más o menos amargo combinado con leche. En ese entonces cuando mi abuelita le ponía el azúcar a su gusto, en este chocolate está sin azúcar, es decir, tú puedes endulzarlo como tú quieras. Y posteriormente lo que nosotros era, añadíamos la machi. Y sí, ahora la misma entrega sentimos los turistas que llegamos de todas partes del mundo a la tacunga. Aquí además de artesanías y una infinidad de objetos, muchos elaborados por ella. Asimismo, las delicias propias de la zona, que puedes degustar. No puedo despedirme de María José ni de la tacunga sin antes dejar algo tan preciado para mí. Más, estando tan lejos de mi patria, mi hermosa y gloriosa bandera chilena, que estará presente entre otros países más. Oye Majo, ahora que empiezo a ver esto y empecé a ver aquí este plato, me empecé a recordar que mañana tengo paseo a caballo. Así es. ¿Qué es lo que me va a esperar? Porque dije tierra caída y nunca me va bien en ningún paseo o programa que hago. Entonces tengo que ir preparado a... Por supuesto que sí. Bueno, siempre nos hablan de que aquí la tacunga es una ciudad sumamente fría. Así que yo creo que la primera recomendación es que tienes que estar sumamente abrigado porque es posible que llueva o es posible que también haga muchísimo sol. También creo que es prudente llevar un bloqueador solar. O sea, el clima cambia. Así es, es muy variable. Y también creo que es importante de que, sobre todo los ánimos, porque si bien estás montado alguna vez a caballo. Sí, pero distinto cuando tú haces un paseo a caballo que cuando vas a recorrer un lugar que uno no conoce. Bueno, yo también hace mucho tiempo que no... que no cargaba, que no montaba caballo, pero creo que mañana va a ser un reto bastante grande. Y especialmente físico. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va mañana. Esperemos que nos vaya bien. Esperemos. Y que el clima también se preste para que podamos ver el paisaje, por sobre todo el Cotopaxi. Bien. Así que nos veremos mañana. Así es. Creo que la idea principal de esto era que, mucho más allá del Cotopaxi, mostrarle a Enrique otros lugares, otros atractivos muy importantes que hay aquí en nuestra provincia. Y justamente por ello acudimos a donde Bayron, donde Alonso, quienes muy gentilmente nos ayudaron con un tour bastante interesante en caballos. Entonces, súper lindo. Una oportunidad para disfrutar con la naturaleza. Incluso, yo creo que también para encontrarnos con nosotros mismos. Muy buenos días. ¿Cómo ha pasado? Buenos días. Señorita, un gusto. ¿Cómo está? Enrique. Un gusto. Señor Enrique, señorita y señores que están. Yo quiero darle mi parte, la bienvenida. Bueno, Bayron y Aloncito nos recibieron muy gentilmente. Y creo que la parte interesante de esto, aparte de prepararnos para el tema de los caballos, lo chévere era también que estábamos con toda la indumentaria, los amarros, también los sombreros. Entonces, esa parte fue súper interesante. Y también creo que en ese entonces hacía muchísimo frío. Y prepararnos para el frío también. Entonces, tomar un cachito de puro, que realmente fue un trago súper, súper fuerte. Y que de paso nos calentó, creo que también nos puso en ambiente para montar a los caballos. Paso! Estaz documentada con 15 2018. Subterrá benefiérselajourared. Terminó con 15 Flame näHENgayية! Yeti busque! Batallín de Correlineza! Palen babián, ¿Qué familiar witz? ¡Todo P Whilst Seven! Feliz? Ymeramente, que también lo he estado encantado. Y aparte, el paisaje de las que el día se话 es muy bien. Gracias es que sebeiter está pensando. ¿Si? ¿No te costó cuando subiste al caballo? Un poquito, creo que era el tema de la suciedad y de altura, pero lo logramos llevar, me preocupa la bajada. ¿Y tu caballo cómo se llama? Sí, caballo se llama Mateo y tiene 15 años. ¿Tú sabes cómo se llama el mío? Tormenta. Tormenta, imagínate. Bueno, yo aquí en la entrada de la baquería, lamentablemente tengo que despedirme, aunque me hubiera encantado continuar. Voy a dejarle a Enrique en buenas manos, va a estar con Byron y van a continuar conociendo estos parajes tan bonitos que hay aquí en Cotopaxi. No le va a creer el jefe que estaba grabando. Claro, voy a llegar con olor a caballi puro. Vamos a jugar. Me lo dije que había tomado uno que ahí te va a creer. Luego de un paseo y del viaje como el del día de hoy no hay nada más refrescante que tomar agua San Felipe. ¡Vamos! 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 Tenemos una más allá arriba. Más rápido. Tú tienes que ir adelante mío. ¡Hueja! Acompáñenos en la ruta Enrique en este capítulo de esta semana. Ven más adelante. ¡Vamos! 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 dale bueno, todo recorrido del día de hoy tuvimos el privilegio de encontrarnos con caballos salvajes mira, que buena aquí sueltos en la montaña recibe un caballo salvaje la sensación de impotencia es inevitable y es que la imponente cara sur del volcán activo más alto del mundo, no da para menos mientras subimos por sus laderas y el viento choca contra nosotros apenas gira las cabezas para poder escuchar lo que dice el otro Byron es un profesional el que ha hecho esto durante años subir y bajar en busca de su ganado bravo y los caballos salvajes que es lo propio de la zona nos cuenta sobre la presencia de pumas cóndares y más en un lugar tan extremo lleno de bellas me encuentro con Byron y con Peligroso aquí que nos ha acompañado todo el camino y todo el trayecto desde que salimos de Eslatacunga y llegamos a este paso donde me invitó Gaby y dice que Byron que nos puedes decir de lo que hemos visto acá que ha sido muy difícil los pobres caballos también están un poco estenuados porque hemos tratado de llegar lo más alto posible el día de hoy pero ya nos está pillando, nos pilló el día la luz y todo entonces tratamos de quedarnos ahora para poder descansar si ya se va a coger la tarde igual ya no se puede avanzar más hay que buscar un sitio para acampar y también hay que acampar aquí bueno una cosa de las que me sorprendió en el capítulo de hoy el programa es la vivencia de la naturaleza la belleza que tiene y lo que hemos tenido la ventaja de ver o sea tuve el privilegio de ver un cóndor en vivo directo, cercano o sea de estar cerca cerca de uno a donde podíamos disfrutar de la maravilla de esto y tú me comentabas que era un cóndor pequeño joven tener esa ventaja de poderlo vivir la naturaleza que vivimos el cambio de clima salimos con sol, después hacía frío ahora empezó a llover un poco estos cambios también son una de las cosas aristas que me llamaron la atención y que me han gustado y que la gente puede visitar acá y que les podría gustar este creo que ha sido uno de los capítulos más tranquilos, más relajados pero que más he podido como disfrutar con la naturaleza el estar al aire libre solo porque no hay ningún nada que te moleste los aires, ni ruidos, ni nada o sea una desconexión total y disfrutar solo de la naturaleza desde el lado sur del Cotopaxi terminando el capítulo de hoy en conjunto de Byron y Peligroso los dejo invitados y que nos sigan para la próxima semana en la Ruta de Enrique esta ocasión cierro este capítulo abrumado por la majestuosidad del Cotopaxi y me entrego la simplicidad de la reflexión recargando baterías para seguir descubriendo los paisajes espectaculares que Ecuador me tiene preparado una vez más soy Enrique Márquez y nos veremos en otra aventura de La Ruta de Enrique en la Ruta de Enrique en la Ruta de Enrique de la Ruta de Enrique ¡Gracias!